Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les tengo un POV de lanzamiento porque estoy aquí en Casablanca, en la Viña Mar para conocer esta maravilla maravilla porque aunque vengo recién conociéndola me ha parecido uno de los autos más interesantes que he probado en el último tiempo se trata de la nueva Nissan X-Trail E-Power ¿Qué significa E-Power? Se los voy a contar a continuación pero además que significa E-Force y muchas cosas más y muchas noticias buenas de este modelo se trata de ya el conocido Nissan X-Trail que por supuesto tuvo una renovación total hace muy pocas semanas pero que ahora estrena esta versión que creo que va a convertirse en uno de los hits de este segmento se trata de un modelo que manteniendo todo lo bueno que conocemos de este modelo tres corrigas de asiento, la gran calidad de Nissan, mucho equipamiento llega en dos versiones, Advance y Exclusive con un tren motriz E-Power ¿Qué quiere decir esto? Este tren motriz cuenta con dos motores eléctricos uno en el eje delantero, uno en el eje trasero por eso se llama E-Force porque tiene tracción en las cuatro ruedas y un motor a combustión pero que solamente sirve para cargar o para entregar electricidad en tiempo real esto quiere decir que este modelo en estricto rigor es un modelo 100% eléctrico de rango extendido como pueden ver no tenemos cargadores de electricidad solamente un cargador para poder colocarle combustible que en este caso al colocarle combustible que tiene un estanque de 55 litros permite tener un rango de mil kilómetros o un poco más dependiendo del manejo esto es porque como les decía cuenta con sus baterías pero básicamente la mayor cantidad de... bueno aquí tenemos un poco de cachureo guardado bueno no hay problema pero especialmente este motor a combustión que es un motor bien especial un motor de tres cilindros, 1.5 litros turbo de compresión variable que es básicamente el motor que tiene por ejemplo el Infiniti QX50 pero con un pistón menos permite entregar la potencia a estos dos motores eléctricos voy a subirme para contarles un poco más bueno el asiento atrás es bien amplio como pueden ver tenemos salidas de aire ahí está José Ignacio que está subiendo una nota saludos aquí para todos los amigos y ahora les voy a contar un poco más de este tren motriz E-Power bueno al subir no se dan cuenta hay un silencio total porque este es un auto eléctrico en ciertos momentos se prende el motor a combustión si es que acelero a fondo o si es que necesita recargar pero de todas maneras se trata de una... de un automóvil 100% eléctrico ambos motores entregan una potencia combinada de 205 HP que puede no sonar a mucho pero la gracia son los 330 Nm de torque que como buen auto eléctrico lo entrega desde 0 RPM o sea la respuesta es inmediata vamos a colocar en modo Sport y miren cuando acelero la verdad que la respuesta es impresionante este modelo puede acelerar de 0 a 100 en nada menos que 7 segundos algo que probablemente nadie que hubiera tenido una Nissan X-Trail se lo imaginaría y además tiene la gracia por ejemplo que podemos activar este E-Pedal que es una función normalmente restringida a los vehículos eléctricos en donde el motor eléctrico puede funcionar como un freno motor entonces en este caso yo dejo acelerar y el automóvil puede regenerar más por supuesto y también con esto aumentar la recuperación de carga algo que me parece espectacular tenemos como les decía también modos de tracción tenemos modo Sport, económico, nieve, auto y off-road algo que no muchos autos eléctricos pueden decir y tiene la gracia de que todo esto funciona de manera muy muy intuitiva prácticamente invisible para los que están manejándolo y acompañados de una excelente calidad de fabricación de un gran equipamiento esta es la versión Exclusive que vamos a tener a diferencia de la versión normal Audio Bose, Techo Panorámico, Head-Up Display un gran equipamiento pero la versión normal Advanced también viene con mucho equipamiento de hecho ambos entiendo que vienen con todo el equipamiento de seguridad de la tecnología Nissan Intelligent Mobility vamos a hacer una pequeña aceleración aquí para mostrarles cómo se mueve este modelo vamos a dejarlo en modo Sport y vamos a acelerar miren cómo acelera yo no habría imaginado a un Nissan que tuviera esta capacidad de aceleración la verdad que es una grata sorpresa porque no sólo entrega miren, solté el pedal de freno miren cómo este e-pedal nos permite frenarse como con un freno de motor potente pero que además estamos optimizando el flujo energético además llegó a un precio súper competitivo este modelo llegó en la versión Advanced a 38 millones 590 y la versión Exclusive a 40 millones 590 que la verdad que es el precio que hay mucho de muchos SUV de este segmento que tienen tecnología completamente normal entonces aquí nos encontramos con un hitazo a nivel de producto a mi parecer un hitazo porque se trata de un producto una marca muy reconocida con mucha experiencia en SUV y que ahora entrega todos los beneficios de la electrificación pero no los contras que significa tener que estarse preocupando de la carga de la autonomía del rango o sea este modelo con sus tanques de 55 litros ya les dije tiene una autonomía cercana a los 1000 kilómetros escucha o sea es mejor que probablemente cualquier SUV con motor a combustión de su segmento ya me parece una tremenda noticia además que tiene un look muy bonito tiene un manejo muy rico bueno de todas maneras estamos esperando poder probar este auto más adelante de manera más extendida ahora estamos en el lanzamiento así que fue una vuelta más pequeña y después les hablaré en detalle del equipamiento de las dimensiones de todo eso pero para una primera toma de contacto me parece que este se va a convertir en un super ventas mientras tengan stock y mientras la gente lo conozca este modelo yo creo que se van a encontrar con probablemente una de las mejores opciones de entrar a la electrificación pero con precio de un SUV a combustión o sea es a combustión pero la propulsión real de este modelo es electrífica así que muy buena noticia que bueno saber que Nissan después de haber estado varios años un poco callado con sus con sus novedades de los SUV siempre ha tenido productos muy interesantes pero no había sido tan revolucionaria a fines del año pasado estrenó la renovación total de la Qashqai X-Trail Pathfinder y ahora nos llega con esta noticia apenas comenzando el 2023 así que me parece una tremenda noticia gran novedad y bueno una buena noticia para los consumidores porque creo que la electrificación muchos todavía la ven como algo lejano algo difícil de de cómo se llama de de comprarse un auto eléctrico a mí me encantaría comprarme un auto eléctrico pero como único auto por lo que cuestan me parece que todavía no tiene la oportunidad de ser algo práctico y ya más por los precios que todavía están por las nubes así que muy bien por nissan creo que aquí tenemos una uno de los principales noticias y auto que va a dar mucho que hablar en este 2023 así que nada pues me despido los dejo invitados como siempre miren que bonito el lugar donde estoy aquí en la viña viña mar los dejo invitados a que nos sigan a que me sigan a mi canal a que compartan el video y a que estén atentos a todo el contenido que voy a seguir subiendo aquí a este canal de Gabo Báez cuídense nos vemos pronto chau 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 chau